Soberbia y desesperación, los últimos mensajes del narco El Indio, cabecilla del Clan del Golfo, antes de ser abatido en Colombia, considerado como número 3 de la banda criminal, Aristides Manuel Mesa cayó en una operación coordinada de la policía y los militares. El considerado como número 3 de la banda criminal Clan del Golfo, Aristides Manuel Mesa, alias El Indio, cayó en una operación coordinada de la policía y el ejército de Colombia, este golpe al Clan del Golfo se suma a los propinados por las autoridades en septiembre del año pasado, cuando fue abatido el entonces número 2 de la banda, Roberto Vargas Gutiérrez, alias Gavilán. Y el de noviembre de 2017, cuando murió su sucesor, Luis Orlando Pavierna Peña, alias Inglaterra, de acuerdo a lo que informó el periódico El Tiempo, inteligencia de la policía entregó las coordenadas del escondite de mesa y un francotirador del ejército le disparó. Lo hallaron en un rancho con licor y comida importada, desde donde articulaban arcorrutas. A partir de todo esto, se cierra el cerco sobre Otoniel y Nicolás, los líderes del grupo. Las cosas están duras por acá. Esos manes, esos operativos, punto. Han aparecido por todos lados las cosas están duras por acá. Esos manes, esos operativos, punto. Han aparecido por todos lados pero les hemos dado candela y tenemos asustados a esos hijos de puta. Ese fue uno de los últimos mensajes que envió el ahora abatido a sus superiores antes del operativo del miércoles. Por su parte, el comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, General Alberto José Mejía, aseguró que el Clan del Golfo, la mayor banda criminal del país de origen paramilitar, no tiene futuro. Así lo manifestó durante una rueda de prensa horas después de que el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, anunciara en Twitter la baja de Aristides Mes. Fue una operación extraordinaria, de fusión, de integración que demuestra que un cartel del narcotráfico como el Clan del Golfo no tiene futuro en la patria colombiana porque está enfrentando a unas instituciones honestas, transparentes, profesionales, dedicadas y más unidas que nunca, dijo Mejía. El comandante agregó que la neutralización de Mesa representa un desmoronamiento estructural del Clan, que debido a las constantes muertes de miembros en operaciones en su contra reemplaza a los cabecillas cada vez más seguido, por lo que está llegando a cargos de dirección gente con menos experiencia. El director de la Policía, General Jorge Hernando Nieto, dijo que el trabajo mancomunado entre las dos instituciones presiona al Clan del Golfo a someterse a la justicia. Esta articulación de esfuerzo y capacidades son las que hacen que esta organización tenga la única salida de dejar esa actividad narcotraficante, someterse a la justicia porque del resto seguiremos trabajando de manera contundente, afirmó Nieto. El director de la Policía detalló que el impio, siguiendo un patrón entre los capos de esa banda, vivía en una finca apartada y rodeado de lujos como camionetas, guapimotos, ropa de reconocidas marcas y pagaba entre 10 y 15 millones de pesos, unos 3.000 y 5.000 dólares, para sostener relaciones sexuales con menores de edad. Durante este año, las autoridades han realizado 65 operaciones contra el Clan del Golfo, las cuales han permitido la captura de 159 miembros de ese grupo y la baja de 8 más, además de la incautación de 18,5 toneladas de cocaína. Más información en el blog del narco.com